Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y nos tenemos que referir al delito más aberrante, si los hay, el de pedofilia, el de abuso sexual contra la integridad de dos menores de edad. Esta situación que ocurre en la localidad de Presidencia Roque Sanz Peña, situación que venimos contando durante toda esta semana en todas las ediciones de Noticiero 9. Hay novedades en la causa, este profesor de música de la localidad termal se ha entregado en las últimas horas y estamos en contacto telefónico con Esteban, que es el papá de las víctimas, a quien recibimos. Esteban, muchas gracias por este contacto con Noticiero 9. Hola, buenas tardes y a todo otro día y a todo el canal 9. Esteban, estamos justamente relatando esta situación que lamentablemente le toca atravesar a sus dos niñas. Esta persona se encontraba evadiendo a la justicia, pero en las últimas horas se entregó. Exactamente. Tiene con mucho retorno. Vamos un poquito, ahí me escuchan mejor. Sí, nosotros lo recibimos bien, Esteban. Ah, perfecto. No, sí, mirá, anoche en la hora de las 20, 30, 22 horas más o menos, esta persona se entregó acompañada de dos abogados, abogados, los cuales no están ejerciendo la defensa, así que sí. Hoy ya estuvo en fiscalía, pero sí ya está aprendido, o sea que la sociedad hoy por hoy tiene un pedófilo menos en las calles. Esteban, ¿qué edad tienen sus hijas? Una tiene nueve y la otra tiene dos. ¿Y cómo le pudieron manifestar a usted y a toda la familia esta terrible situación que les tocó atravesar con esta persona? Mirá, la que no confesó fue la de nueve años. O sea, yo te digo sinceramente, hoy por hoy nosotros queremos darle un cierre a todo esto, enfocarnos en lo que es recuperar la integridad mental, física, anímica de mis hijas, porque la verdad que la están pasando mal, o sea, nosotros como familia también estamos pasando destrozados por lo que nos pasó, porque era un vecino cercano a la familia, o sea, había vínculo como de amistad de vecino, digamos. Lo que menos esperábamos nosotros que haga esto, pero bueno, no tocó, la verdad no tocó esta vez. ¿En qué contexto, Esteban, se habría producido esta situación? ¿Sus hijas acudían a clases con esta persona o simplemente por el contexto de ser vecinos? No, no, mi hija, todo el mundo le pone profesor, él sabía tocar guitarra, o sea, era música, cantaba con varias, o sea, pero mis hijas iban a la casa de él en el contexto de la amistad porque él tiene hija de la misma edad prácticamente que la mía, o sea, vivimos a esquina cruzada, o sea, 30 metros de amistad. Él no le daba clases en música, no es profesor de música, o sea, nada, que es lo que se comenta. Y Esteban, en las últimas horas se habrá sumado el testimonio de la propia hija de esta persona que también denunció avances contra su integridad. Exactamente, nosotros, o sea, como vecinos, nosotros nos dábamos cuenta de las actitudes de los chicos, pero nunca quisimos participar en decir una denuncia, nada, porque conociéndolo a Van, si no tenés pruebas, era, viste, nadie te cree, entonces. Entonces, pero nosotros veníamos ya con ese indicio, pero bueno, lo que menos pensamos, que no iba a tocar vivir en carne propia el calvario de tener dos hijas lamentablemente ultrajadas por esta persona. Y bueno, en las últimas horas, en el día de ayer, se sumó también una hija más, que nosotros presumimos que si esta chica la pasó, todos los chicos tienen la misma situación que le pasó a mi hija, y capaz peor, porque ellos vivían, convivían ahí con el padre, que yo no la llamaría padre, para mí la verdad es un monstruo, porque lo que hizo acá, destruyó siete chicos, están involucrados y se están sumando más declaraciones de menores que se van a animar a la declaración o dar sus testimonios de lo que ellos también vivieron en su momento. Esteban, agradeciendo su tiempo, ¿cuál es el mensaje que quisiera enviarle a las autoridades y particularmente a la justicia? Mira, yo como padre, en su momento, cuando pasó lo de mi hija mayor, yo porque, bueno, de todo, ya arrancó con un emoji al teléfono de esta persona, mandándole corazoncito con esto que es lo otro. Bueno, en su momento mi esposa me había dicho, bueno, o sea, yo como padre por ahí. Pero lamentablemente hay que creerle a los hijos, escucharle, y bueno, los chicos que no tengan miedo, que digan, que cuenten, porque mi hija sabe de qué forma se atrevió a contarlo a nosotros, porque la de 12 años, ella pasó hace un año y medio más o menos que ella dejó de ir, pero le había pasado lo mismo a ella y ella no contaba porque tenía vergüenza. Entonces mi hija, la de 9 años, se atrevió a contar porque vio un TikTok de enseñanza de este tema, que no se callen si le hacen esto, aquellos que hablen, que digan, bueno, a través de ese TikTok mi hija tuvo el coraje y nos contó. Claro. Y esta situación, ¿no?, de que en este caso las niñas tengan vergüenza por el accionar de un adulto que es el que no debe realizar este tipo de actos. Esteban, muchísimas gracias por este testimonio y vamos a continuar con el desarrollo del tema. Como es lo que sí, yo quiero pedir al Estado provincial, que hoy estamos en elecciones y que todo el mundo dice el derecho del niño, el derecho de acá, que los chicos... Yo te... En lo personal, nosotros no estamos... Estos siete chicos, podamos poner que los chicos de esta persona de este monstruo también son víctimas del... Sí. No hay... Acá tenés Chiapas, tenés... No hay un psicólogo que no haya asistido a nosotros, a la familia en sí y a los otros chicos. Hay un Estado ausente con todas las letras, te digo, porque vos fíjate, esto pasó el lunes y a la fecha no se acercó nadie, ni un asistente social, ni un psicólogo, ni un psicopedagoga, ni un psiquiatra, ni nadie. Y es necesario. Tenemos un Estado... Es necesaria la presencia justamente para atender la situación integral de las criaturas. En estos casos, yo como padre, yo lo entiendo, y yo con mis hijos ya estoy, pero en lo personal, en lo privado, pero tenés un Estado que se gasta millones. Justamente hace minutos antes, creo que tenían un diálogo con el Ministro Pérez Pons, la Ministra Pía Cabana, que son de Desarrollo Social. Nadie mandó un asistente social a la familia a verla, a contemplar el tema del Estado mental, físico, de necesidad de esos chicos, ni de lo mío ni de la otra parte. Porque, como yo digo, mis hijos son víctimas y los hijos de él también, porque los chicos no tienen la culpa. Ahí hay chicos de... Desde ya, y hay que resguardar sobre todo su integridad, tanto física como psicológica. Esteban, por eso realmente es absolutamente necesario. El reclamo está hecho, así que vamos a continuar dándole tratamiento a este tema. Muchísimas gracias por su testimonio. Bueno, le agradezco a todos los medios que nos acompañaron en esto, que se hizo viral, que salió a la luz y que, lamentablemente, bueno, nos tocó vivir hoy a nosotros esto y espero que no le toque a nadie, porque la verdad que destroza familia, destroza todo. Realmente es aberrante. Muchísimas gracias y bueno. Muy amable, Esteban, por este contacto con Noticiero 9. Allí pasaba entonces el papá de estas niñas que están atravesando esta gravísima situación, este delito aberrante de pedofilia en la localidad de Presidencia Roquesenspeña. Breve pausa, ya regresamos.